Un año de un mal gobierno. Columna de Damián Pérez Arroyave. No quisiera empezar escribiendo una columna sobre mi país con ese titular. En realidad quisiera estar viviendo lo de 20 años atrás, donde se hablaba que había iniciado la recuperación de Colombia. Así lo fue, efectivamente con aciertos, errores, pero con amor por nuestro país existieron grandes avances. Hoy parece que Colombia lo gobernará quien no lo ama. Todos los logros empiezan a desaparecer y no regresan a una oscura noche que como país habíamos superado. La seguridad se ha deteriorado notablemente. Son 19 departamentos los que hoy sufren asedios por parte de las guerrillas de las PAR y el ELN. Las masacres este año han incrementado. El asesinato de líderes sociales sigue latente. La cocaína sigue financiando los grupos terroristas mientras que su incautación disminuye. Volvieron los atentados en infraestructura petrolera. La inseguridad, el sicariato, el peteo y el secuestro aumentaron. Muchos delincuentes fueron escarcelados. Las masacres contra la fuerza pública regresaron. Regresó el reclutamiento de niños. En materia económica tampoco vamos bien. La gasolina ya ajusta un incremento de más de 5.000 pesos por galón. La inflación es una de las más altas del mundo superando la cifra de los dos dígitos. La construcción de vivienda nueva disminuye notablemente, en especial la subsidiada por el gobierno. Las exportaciones vienen disminuyendo. El comercio y el turismo en Colombia caen. Mientras que la venta de vehículos nuevos, otro indicador de la economía, disminuye en cerca de un 40%. La acción de Ecopetrol pierde valor al ser inferior. Su crecimiento a la inflación, el riesgo país aumenta y las aerolíneas entran en quiebra, dejando a San Andrés sin turistas. Las constructoras también quiebran más de 100 en lo que va del gobierno. Mientras los niños de la Guajira continúan muriendo de hambre y la desnutrición infantil aumenta, el presidente regala los recursos de la nación en contratos familiares y más de 25 viajes internacionales en el primer año. El sueldo a los congresistas no se congeló. El de los altos cargos del gobierno aumentó. Mientras tanto, los delincuentes son llamados gestores de paz con sueldo del Estado asignado. Un gobierno sin favorabilidad y sin gobernabilidad prometió atacar la corrupción. Pero se ve a dos manos en el DAPRE, en el Ministerio del Interior, en el Ministerio del Deporte, en su misma familia. Mientras que la deuda del Estado incrementa. Mientras el proceso 15.000 encabeza los titulares de prensa. Mientras el gobierno se defiende, el país se hunde. Colombia en octubre podremos iniciar la recuperación de rumbo al país. No esperemos más. Hagan de las elecciones locales un plebiscito donde les mandemos un mensaje contundente al gobierno que no va por buen camino.